Me duele mucho perderte para siempre Pero ni modo, lo hecho ya está hecho Viene pues Los Tucanes de Tijuana Mi venganza para ustedes, ahí le va Viene mi surdo Me duele mucho perderte para siempre Pero ni modo, lo hecho ya está hecho Qué feo caso por el que estoy pasando Nunca pensé que me fueras a hacer esto Voy a pagarte con la misma moneda A ver a quién se le ven mejor los cuernos Te voy a dar de tu propio chocolate Para que aprendas que el que la hace la paga Y no me importa que se haga grande el chisme Voy a vengarme de tu vil canallada Yo solo quiero que sientas lo que siento Y lo demás me vale una tostada Voy a sufrir pero me morderé un dedo Voy a llorar pero voy a desahogarme Voy a pegarte donde a ti más te duele Ya sé con quién empezar a incomodarte Ahorita mismo inicia mi venganza Lo siento mucho pero tú me obligaste Te voy a dar de tu propio chocolate Para que aprendas que el que la hace la paga Y no me importa que se haga grande el chisme Voy a vengarme de tu vil canallada Yo solo quiero que sientas lo que siento Y lo demás me vale una tostada Voy a sufrir pero me morderé un dedo Voy a llorar pero voy a desahogarme Voy a pegarte donde a ti más te duele Ya sé con quién empezar a incomodarte Ahorita mismo inicia mi venganza Lo siento mucho pero tú me obligaste Ahí está pues mi venganza Tus ganas de Tijuana ¡Échale primo! ¡Continuamos!